En realidad estoy extasiado Yo la verdad siempre me pregunto y ahora que es fecha de eliminatoria si Perú se enfrenta a Uruguay No sé por qué la gente me grita gu 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 cuando yo digo que estoy extasiado Los muchachos están... ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal mi hermano? Vamos a darle un mensaje a los jugadores hoy día ¿Cómo hace para orinar mi hermano? ¿Ya? 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 ¡La gente en el Nacional te quiere! ¡Sí! ¿Por qué la manzana es desesperada? Claro, la manzana es desesperada porque no espera ¿Qué quieres mi hermano? Quiero mandar un saludo Mira la verdad, Marrique, de frente nomás le vamos a decir que su saludo es por la pura poquete ¡No va a salir! Seguimos en realidad acá muy contentos, la gente ha venido bastante entusiasmada Ya ha llegado la hinchada, sigue llegando la hinchada ¿Qué tal mi hermano? ¿Todo bien? Todo bien acá, hoy día ganamos Perú, arriba Perú, carajo Mi hermano, ¿qué querías decirme? Que eres famoso y te quiero, te dije En este momento es un momento romántico, digamos, nuestro amigo, ¿cómo te llama, papi? Randy, Randy Yo también te quiero, Randy Muy bien, Randy ¿Quieres abrazarme, apapacharme? ¡Río Perú! ¿Cuál es el mejor plato que te sale? Los anticuchos ¿Y a ti de vez en cuando te gusta que te ensarten? No, no, a mí me gusta ensartar, más bien A ti te gusta ensartar, o sea, tú serías el palito y ¿quién sería el corazón? Tú puedes ser, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Ha llegado el momento importante, la gente, ¿quiere o no quiere que salga el saludo? ¡No! De verdad que hay situación, una situación encontrada, sentimientos encontrados Está bien, hermano, manda tu saludo, por favor, aunque en este momento No, a ver, manda tu saludo, pero creo que Tilsa Lozano está cantando Soy Soltera ¡Dale, mi hermano! Soy soltera y hago lo que quiero No va a salir Es bueno que la gente ya se haya dado cuenta y abra un poquito más el espacio para poder entrevistar a mi amigo porque en verdad también empiezo a sentirme acalorado Es un vapor que me sube así ¿Por qué los gatos no van a la fiesta? Claro, porque hay mucho perreo, ya, dale ¿Tú sabes qué le dice la sartén al timbre? ¿Qué le dice la sartén al timbre? Le dice, ¿a ti te gusta que te metan el dedo, no? ¿Y tú sabes qué le responde el timbre al sartén? ¿Qué le responde? A ti el huevo, ¿no? Acá viene nuestro amigo, ¿cómo te llama, papi? Guillermo Guillermo, ¿acá? Guillermo Ahí está, Guillermo, y Guillermo su papá Me preocupa un poquito nada más porque acá, en Fútbol de América, a los niños no se les apana Pero hoy día tampoco vamos a apanar al papá Vamos a apanar a este chico de acá, ven ¿Está dispuesto o no? Listo, muy bien, así me gusta Primer acto Un camión de ayudín atropella a una señora gorda Segundo acto Otro camión de ayudín atropella a otra señora gorda Tercer acto Otro camión de ayudín atropella a otra señora gorda ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Ayudín A la grasa le pone, fi Porque me sigo encontrando con personajes famosos Nos acompaña acá la novia de Chucky Que ha venido George nos viene a buscar, ¿por qué, George? Porque quiero cantarle una canción a mi enamorada Porque quiere cantarle una canción a su enamorada La gente romántica, por favor ¡Oh! ¡Hala de romántico, ¿cómo es? Este es un momento romántico, Chávez Y el momento romántico en fútbol en América Suena con esta canción Así ¿Tú qué le vas a cantar, George? Cuéntame Amor de Eric Helera Amor de Eric Helera ¡Reacciona! Eric Helera Espérate Que yo creo que te puedo ayudar ¿Cómo se llama tu enamorada, la ciega? Andrea Ok Hay unos polvitos mágicos que yo tengo aquí, Chávez Y que son propicios cuando los tiro Tú cantas, ¿está bien? Manos arriba, muchachos Ok Chávez, poncha aquí 3, 2, 1 ¡Wow! Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Yo ya no podría vivir sin ti Amor Cuando estoy con ti Amor Todo es diferente Amor No quiero perderte Amor Siempre te amaré Espera, espera, ahí nomás Muchachos, manos arriba Espera, espera, espera ¿Cantó bien o no? ¡No! 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 Javier viene a buscarnos ¿Por qué, Javier? Cuéntame Quiero dedicar una canción a mi enamorada Porque se ha molestado conmigo Se ha molestado contigo, mi hermano Bueno, yo con esa cara también me molestaría, en verdad Pero bueno, hay que entender a la chica, ¿no es cierto? Te quiere Claro ¿Cómo se llama ella? María Angélica Tú tienes que saber que el verdadero amor perdona Y si tú lo quieres, a pesar de esta cara Tienes que perdonarlo, ¿ok? Los celos, celos son, nada más Es bueno recalcar que si canta mal Si canta mal, tú ya sabes lo que puede pasar, ¿eh? No, nada más perdona No abandona No se pierde ¡Para, para! ¡Para, para! Muy bien, vamos de frente al grano nomás Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Caki, todo tranquilo ¿Cómo es caki? O sea, ¿qué significa? A ver, pero mi hermano, ¿es un idioma nuevo o cómo es un caki? Es un idioma nuevo, yo lo he inventado ¿A qué? ¿Cómo llama? ¿Saben qué es lo que me fascina y lo que me encanta Manrique y Rafael? La familia llega a los estadios, eso es lo más bonito ¿Cómo está, papito Lino? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Por qué vienen? Venimos de Virginia ¡Ah! Vienen de Virginia Acá hay varios que están en Virginia también Muy bien Muy bien Nosotros hemos estado acá con el monofá Hemos estado también en Estados Unidos Que es lindo, ¿no? Sí, es precioso ¿Cuánto tiempo vive por allá? 30 años ¡30 años! Señora, ¿cómo está? ¿Qué le ha parecido el Perú? Lindo Lo más lindo que hay ¿Lo extrañaba mucho o no? Demasiado Muy bien ¿Qué es lo que más extraña, digamos, allá en Virginia, señor? Esto, ¿no? Lo de la gente El ambiente Sobre todo esta belleza, ¿no? Estas bellezas de acá Muy bien Señor, en inglés Vamos a darle un mensaje A todos los que ven el programa Fútbol en América Vamos, Max Vamos, Peruvian Soy Peruvian Y estoy solo venido a Perú, Uruguay Y espero que el Perú sea el ganador de hoy Muy bien ¿Qué ha dicho, maestro? Dale Gracias, a lo máximo A ellos en verdad les encanta recoger las bolas Están acá los muchachos Son los recogebolas ¿O cómo les llaman a ustedes normalmente acá? Rotejebola ¿Cómo es recogebola? Recogebola Recogebola Le dicen recogebola Le dicen alcanza bolas Camillero también Camillero Agarra bolas también Agarra bolas Agarra bolas En todo este tiempo ¿Cuántas bolas más o menos has agarrado? Varia, varia, varia No, papito No va a salir tu vaina Ahí está su nombre Por favor, poncha bonito Junior Valencia Ahí sale Oye, sale lindo Junior acá Sale bien churro A ver Vicentelo Vicentelo le da vuelta a las chicas Yo le voy a dar vuelta a Junior Para ver si está potón Vamos a ver A ver Junior Ahí está Oye, si estás potón papi Estás potón Sí, sí, así es Así es Qué lindo Me voy a encontrar con un amiguito acá Nuestro compañero ¿Cómo te llamas papito? Yo soy el vallacito Serpentino Qué lindo caballero Tres funciones tres A ver papito Oye, ¿quién va a ganar o la pregunta es tonta? La pregunta es tonta Porque ya sabemos que Perú va a ganar el día de hoy ¿Qué barrita has traído para Perú hoy día? Vamos peruano Que tenemos que ganar Vamos con tu chiste mi hermano Ya, a tu camarógrafo le dicen optimista ¡Oye! Todo lo ve paja Siempre me encuentro con varios personajes famosos Ahora nos encontramos No sabíamos que iba a venir al estadio Aquí está Toño Centella Oye, de verdad es Toño Centella ¡Qué chévere! Vamos Toño con una canzoncita, dale Hoy tengo pena en el alma Pues te irás Y jamás volverás a mí ¿Cómo haré Para poder olvidarte? ¿Cómo haré Para poder vivir sin ti? Si tu amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir Un aplauso para Toño Centella Grande, entonces nos dejaremos Le damos la más cordial bienvenida A Olivia Chinchana Que está con esa Vamos a ver ¿Tienen chiste o no tienen chiste? Yo tengo un chiste A ver, vamos, vamos Se van a reír porque No vale para nada conmigo ¿Qué le hice un poste? ¿Qué le hice ese poste al otro poste? ¿Qué le hice? Nada, si no hablan A Gonzalo Núñez le dice Escoba Enano Poco palo, mucha paja Para poder vivir sin ti Que le hice un poste al otro poste al otro poste de venta Poco palo, mucha paja ¡Ay, ay, 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 ay! Vale para Blood Oyemount Juan Manuel, ¿todo bien? Todo tranqui, acá contento La vez pasada estaba contento por Erick Porque lo habían nombrado embajador en Bélgica Ahora resulta que es el jefe de la OMB Para las próximas elecciones que vienen Erick Osor es jefe de la OMB Para las próximas elecciones, ¿por qué? Para la selección de la mesa Porque él es el especialista en los miembros La última, no es la sabe Al señor Erick Osor le dicen Turbina de avión De vez en cuando se come ¡Se come un pájaro! Ya estamos en el interior del Estadio Nacional Fecha clave Perú-Uruguay Nosotros rematamos Tomamos la aposta de Juan Carlos y Jorge Y empezamos la previa ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¿Por qué te dicen salchicha? Se puede contar, ¿no? No va a ser que mi compadre sea Una historia bien larga ¿Cómo vas a vender helado Si está lloviendo? ¿Tú eres loco? ¿Qué te pasa? Son helados calientes Ah, helados calientes ¿Para el frío? No, para calor No, para los sapos Para los sapos Juntito puede ser carita con carita ¿Ya está? Hace calor, pues, acá, ¿no? ¡Qué marido, calor! ¡Qué marido, gente! Ahora ustedes son unas chicas así, digamos Ardientes, calientes Por eso han venido así ataviadas Hemos venido a enfriarnos un poquito Con todo este partido Que va a estar espectacular Oye, qué manera de agarrarme en mí Te lo quito, te lo quito Te lo quito Me lo arrancharon, Giovanni Ahora, Giovanni ¿Tú quieres saber Lo que estas chicas tienen grabado Por la parte trasera? ¿El número? ¿El número que tienen las chicas en la espalda? ¿Quieres saber o no? ¿Quieren saber, chicas? ¿Cuál es el número de su camiseta, no? Sí, míralos Este, Ximena, Reina Roxana Marines Eh, ¿a ti cuál nombre te gusta, Giovanni? Reina, creo, ¿no? Oh, reinita ¿Estás con paperas tú, mamita? No, nada que ver Estoy feliz de estar aquí Voy a... No, demasiado Y por eso he venido así, tú sabes Es un poquito ¡Fres! ¡Oye, mira esa banderita! ¡Fres! 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 Un besito de las cuatro, pues, juntas ¿A ti? Para, para el camarógrafo ¿A ti o a...? Primero a la cámara, primero a la cámara A ver Las cuatro juntas, ya les cuento ¡Tres, dos, uno! Besos Y besos para el reportero también ¡Fres! Falta mi beso, falta mi beso, falta mi beso ¡Fres! ¡Fres! ¡Oye, mi hermano, güey! ¡No va a dormir en la casa!